¿Cuáles son las victorias? Lo importante eran los tres puntos. Sí, bueno, la verdad, conozco poco al Oviedo, pero bueno, me dijeron que el objetivo también es estar arriba, sí que empezó mal, remontó un poco, ahora viene una derrota, pero bueno, hay que mirarlo con respeto porque al final es un buen equipo, juega en casa, creo que en casa no han perdido muchos partidos últimamente, y bueno, pero creo que se va a encontrar un gran Almería fuerte defensivamente y esperemos pues por los tres puntos también. La presión al final es bueno, te hace estar siempre concentrado, metido en el trabajo y a mí me gusta jugar con presión porque al final es una presión buena al poder luchar para el próximo año estar en primera, y bueno, a mí yo prefiero tener esa presión que no jugar por mantenerse o por estar simplemente ahí. Yo creo que estamos a un 40% porque todavía hay mucho jugador joven por explotar, estoy seguro que cuando cojan esos matices y esa pequeña adaptación que les queda, estoy seguro que esta Almería va a hacer disfrutar y vamos a volar todos. Gracias.